Acaríciame Y qué importa que no sepa ni tu nombre Pues mañana puede ser quizá otro hombre El que esté en mi león haciéndome el amor Acaríciame y siéntame tan dentro de tu piel Recuérdame en tu cuerpo por favor Olvídate del tiempo y del ayer Acaríciame y déjame escuchar tu corazón Acaríciame y entrégate Que mi pasión Que fibra como yo Con este amor Acaríciame y bésame como te decía Acaríciame y entrégate como me entregó yo Y qué importa que no sepa ni tu nombre Pues mañana puede ser quizá otro hombre Que esté en mi león haciéndome el amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!